... ... ... ... ... Nosotros manejábamos un 50, 60% de ocupación y ahora estamos en cero, 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 ¿verdad? Entonces eso es crítico, severo, agudo y eso pues nos está perjudicando mucho pues ... 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 y todos nos aseguraron que estaba segura.